En este ejercicio nos piden evaluar el siguiente límite. Observa que tenemos el límite cuando t tiende a 3 de un cociente, es decir, una división. En el numerador tienes t cuadrado menos 9, y en el denominador un polinomio de segundo grado, donde, o una función cuadrática en tal caso también le podemos llamar, donde tienes 2t cuadrado más 7t más 3. Ahora, como queremos evaluar el límite, vamos a ver primero si tenemos alguna indeterminación. Límite cuando t tiende a 3, colocamos el número 3 en tal caso, donde está la t, tendríamos en el numerador 3 al cuadrado menos 9. En el denominador tendríamos 2 que multiplica a 3 al cuadrado más 7 por 3 en tal caso, más el último 3, y sacamos la cuenta. Como ya evaluamos, tendríamos en el numerador 9 menos 9 que es igual a 0. En el denominador, aquí tienes 9 por este 2 que tienes allí, serían 18, luego le tienes que sumar 7 por 3 que es 21, más 3, y hay un detalle, en el denominador no importa, esto te va a dar un número al final, pero 0 entre cualquier cosa, eso es igual a 0. Por lo tanto, automáticamente, el límite tiene un resultado. Cuando t tiende a 3 de esta expresión, el resultado va a ser igual a 0. Sería un detallito entonces, si fuese una indeterminación, si nos diera 0 entre 0, sí tendríamos que quitar indeterminaciones. Pero en este caso, ya sabemos hacia dónde tiende el límite de la expresión, que sería este valor de acá, que es 0.